La primera palabra que aparece en este versículo es porque, porque también Cristo, porque, con lo cual lo vincula con todo lo que se ha venido diciendo en los textos anteriores y en lo que hemos ido tratando en sermones anteriores, donde se nos ha estado hablando de sufrir por hacer el bien, de sufrir por hacer el bien. El contexto en el que Pedro escribe nos muestra la situación en la que se encontraban los cristianos de su época que eran perseguidos únicamente por causa de su fe, sólo por causa de su fe, sólo. No era un asunto del régimen político que perseguía a los ciudadanos, no, no. Eran perseguidos sólo por causa de su fe. Lo que sobresale es que aquellos que traían un mensaje al mundo para liberarles de la muerte eterna eran los que sufrían a manos de aquellos a quienes les anunciaban el Evangelio. Lo cual es bastante paradójico. Y luego Pedro ha derivado el tema para hablarnos de los sufrimientos de Cristo, quien también sufrió y murió por causa de la fe, y a pesar de traer un bien tan grande al mundo como es la redención, el rescate, la salvación. Hemos estado viendo a Cristo en su papel de sumo sacerdote que realiza el sacrificio y también como la víctima que se ofrece a Dios como sacrificio a fin de que el hombre sea aceptado delante de Dios y pueda tener acceso por medio de Cristo al trono de la gracia. Esto es todo lo que hace Cristo en su papel de sumo sacerdote. Intercede en su papel de víctima. Se ofrece para que la ley se ejecute sobre él y no sobre el pecador. Así que en nuestro último sermón estudiamos como Cristo padeció una sola vez y hacíamos bastante énfasis en este aspecto porque la iglesia de Roma sacrifica a Cristo todos los domingos en todas sus iglesias y a veces entre semana también. Pero esto no es lo que enseña la escritura. Claro, los católicos nos acusan de leer las escrituras. ¡Qué graciosos! Pues entonces, ¿cómo podríamos saber cuál es la voluntad revelada de Dios si no tuviéramos acceso a las escrituras y si no abriésemos las escrituras? Porque allí nos dice que Cristo murió una sola vez. Que Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados. Hoy vamos a detenernos en otro aspecto al que hace referencia nuestro versículo ya que se nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados y matiza el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. Esta acción de que el justo pague por el injusto tiene un nombre. Se llama propiciación. Así que vamos a ver cómo Cristo padeció el justo por los injustos extrayendo la importancia y el contenido de este término que define el alcance del sacrificio de Cristo. Y vamos a dividir nuestro sermón en dos puntos. Vamos a ver en primer lugar el sacrificio de Cristo como propiciación en el Nuevo Testamento y luego vamos a ver en segundo lugar el papel de Cristo como propiciación en el Antiguo Testamento. A muchas personas las doctrinas les suenan como algo diabólico pero vosotros no sabríais sumar, restar, multiplicar y dividir si no fuera por la doctrina de las matemáticas. Tampoco sabríais escribir una frase si no fuera por la doctrina del lenguaje. Tampoco conoceríais nada del mundo si no fuera por las distintas doctrinas. Pero nosotros tampoco sabríamos nada de Dios si no fuera por las doctrinas que están inmersas y van desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que vamos a ver en primer lugar el sacrificio de Cristo como propiciación en el Nuevo Testamento. De hecho no es Pedro el único que habla en estos términos sino que es el lenguaje general de las Escrituras desde el inicio. El Nuevo Testamento nos expone, nos abre, nos ilustra, nos enseña sobre este término. En la carta a los hebreos, el capítulo 2, versículo 17 nos dice que Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. Nuestras traducciones traducen espiar pero la traducción literal debería ser propiciar para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Esto es lo que dice en el original. Y lo que quiere manifestar es establecer un método por el cual Dios nos va a ser propicio. El asunto es cómo funciona la redención. Cómo funciona, cuál es el mecanismo de la salvación. En base a qué Dios lleva a cabo el cumplimiento de su propósito para salvar. Pues aquí empieza a desgranarlo el apóstol. El propósito de la muerte de Cristo, como dice Pedro es que él padeció siendo justo por los injustos con un propósito. Llevarnos a Dios. Porque si no hubiera sido por Cristo nadie iría a Dios. Nos muestra también que él asumió voluntariamente el sufrimiento y la muerte para que Dios Padre nos fuera propicio. En Hebreos 2.16 se nos expone ante un hecho importante. Nos dice que ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dios no fue propicio para los ángeles que cayeron. No hay nada para los ángeles que cayeron. Por lo tanto se afirma aquí que Cristo no vino a hacer propiciación ni para los ángeles. Ni para los ángeles, fijaos, ni siquiera para la descendencia de Adán. No. Solo y exclusivamente para la descendencia de Abraham el cual es el padre de los creyentes no del Israel físico. No, 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 no. De los creyentes. Aquellos que por la fe cogen el sacrificio de Cristo para sí. Estos son los escogidos de Dios para salvación que se encuentran a lo largo de todas las edades y en todas las naciones de la tierra tal y como fue la promesa que le había sido dada por Dios. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hoy tenemos aquí hermanos de once nacionalidades distintas que nos reunimos para adorar a Dios. Por lo cual la bendición de Abraham la vemos en nosotros. En Abraham todas las naciones de la tierra fueron benditas. ¿Pero qué fue lo que hizo Cristo para llevar a cabo la propiciación? Por lo que nos enseñan las escrituras que él se identificó con la simiente de Abraham. Solo con su simiente. Con nadie más. Con nadie más. Solo con su simiente. Vino a ser semejante a todo a sus hermanos. Pero para poder de esa manera asumir el punto principal de su oficio que sería ser sumo sacerdote. Así que en Romanos en Hebreos 5 nos dice que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí tenemos nuevamente la función del sacerdote. De esta manera la humanidad de Cristo el que se hiciese carne lo capacita para ser sacerdote porque solamente así por medio de su sacerdocio podemos tener acceso al trono de la gracia. Y aquí se une en el oficio que asume Cristo como sumo sacerdote con su papel en el sentido de víctima que se ofrece por el pecado. Lo importante es el lugar que él ocupa delante de la ley. ¿Cuál es el lugar que Cristo ocupa delante de la ley? Porque es precisamente ese lugar en el que tú deberías estar. ¿Alguien se ha puesto por ti delante de la ley en algún tribunal humano? ¿A que no? Pero resulta que en el tribunal divino Dios sí que ha propuesto a alguien que puede suplir tu lugar asumiendolo él. Ante un tribunal nosotros somos los imputados. Nosotros somos quienes hemos transgredido la ley. Pero resulta que en la gracia de Dios él ha puesto un sustituto. Este es realmente el auténtico mensaje de la redención. Que hay un sustituto que se pone en nuestro lugar. Dice el apóstol Juan en su primera carta capítulo 2 versículo 1 Hijos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y añade y él es la propiciación por nuestros pecados. Así que aquí empieza a aparecer la palabra propiciación. Propiciación. Juan nos habla del abogado que tenemos para con Dios el Padre. Ya vimos la semana pasada como Satanás es definido como el acusador de los hermanos. Es el que está como fiscal delante del tribunal de Dios acusando. Y vemos a Cristo que toma el papel de abogado de mediador. Fijaos que no dice el texto que él hace propiciación por nuestros pecados sino que él es nuestra propiciación. Él es nuestra propiciación. Es decir que él que es el justo contra quien la ley no tiene absolutamente nada en contra se pone en el lugar de los injustos para que Dios sea propicio a los injustos. A nosotros. En el texto está implícita la idea del sumo sacerdote porque esta propiciación no se puede dar en otro contexto sino en la tarea del sacerdote ofreciendo un sacrificio y ahí hace que Dios nos sea propicio porque él es la propiciación. primera carta de Juan capítulo 4 versículo 10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios fijaos que cosas más extrañas que el 90% de las iglesias piensan lo contrario en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios porque todo el mundo supone que son ellos quienes aman a Dios y dice Juan no sino en que él nos amó a nosotros el amor parte de Dios no de nosotros porque Dios nos amó nos llamó y nos rescató entonces puso su amor en nuestros corazones para que le amásemos pero el amor no surgió de forma natural en nosotros que somos sus enemigos más acérrimos surgió de Dios y entonces envió a su hijo en propiciación dice Juan envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados una vez más propiciación aquí se nos afirma que el amor de Dios el Padre se manifestó en que envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados no fue enviado para realizar una tarea indefinida en referencia a nuestros pecados no vino como dice la mayor parte de la cristiandad a morir por si alguno por si alguno se quiere salvar queridos hermanos nadie se quiere salvar si esto hubiera sido dejado a la elección del hombre nadie sería salvo porque ningún hombre se quiere salvar traemos en nuestra naturaleza corrupta una enemistad patológica contra Dios venimos aborreciendo a Dios si Dios no lleva a cabo primero la obra de gracia es imposible que un ser humano por sí mismo quiera acercarse a Dios y quiera ser salvo no apreciaríamos correctamente la dimensión del amor de Dios a menos que entendamos lo que se nos quiere decir con este aspecto de la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote un sumo sacerdote que hace propiciación por nuestros pecados no se trata del amor que tú puedes tener hacia alguien que te quiere no la dimensión del amor de Dios cobra un sentido pleno cuando entendemos el alcance que es en base a la obra de Cristo Dios el Padre entregó a su Hijo eterno para que se pusieran en el lugar de los injustos y asumir toda su ira para pagar nuestra deuda este es el mensaje de la redención el apóstol Pablo coincide con Juan y coincide con Pedro Romanos 3 25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre dice Pablo y comentando este texto Hendrickson dice este designio se retrotrae al eterno consejo divino en ese consejo o decreto Cristo fue designado para ser aquel por medio de quien el plan de salvación se cumpliría Cristo Jesús y su pueblo nunca pueden ser separados y de hecho están unidos por el derramamiento de su sangre un sacrificio que aplaca la ira también llamado dice Hendrickson sacrificio propiciatorio las palabras de Pablo en este versículo cuando dice como propiciación por medio de la fe en su sangre se refieren al sacrificio voluntario del Mesías en el lugar de aquellos a quienes vino a salvar cuando la propiciación se cumple la ira de Dios se aplaca cuando la propiciación se cumple la ira de Dios se aplaca Pablo escribiéndole a Timoteo en su primera carta capítulo 2 versículo 5 nos dice allí hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres el cual se dio a sí mismo en rescate por todos ha habido una ofrenda voluntaria para rescatar de la muerte a quien merecía la muerte en la sextoaginta que es la traducción griega del antiguo testamento se nos habla se nos habla acerca del propiciatorio y es el texto que encontramos en Éxodo 26 34 allí se está elaborando todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y todos los utensilios que se tenían que usar y nos dice el texto pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo de manera que en la descripción de los muebles del tabernáculo que estaban en el lugar santísimo se encontraba el arca el arca del pacto y la tapa del arca se llamaba propiciatorio la tapa del arca el lugar donde la ira de Dios era aplacada y donde entraba el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre dice la escritura o sea que tenía que entrar con sangre pedir perdón primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo y rociaba todo con sangre todo era rociado con sangre y allí hay unas figuras que nos causan asombro en el texto que hemos leído de introducción se nos dice que los querubines extendían por encima las alas cubriendo con sus alas el propiciatorio sus rostros el uno en frente del otro mirando al propiciatorio los rostros de los dos querubines esto es una idea interesante porque está simbolizando de qué manera los ángeles están absortos mirando la increíble obra de Dios en la redención y aquello es un símbolo ahí están los ángeles mirando absortos el propiciatorio que nos habla de Cristo nuestra propiciación se quedan extasiados viendo como Dios se ha encarnado para rescatar de la condenación a un número definido de pecadores por eso Pedro ya nos ha dicho en el capítulo primero que a los profetas se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo y dice Pedro cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles ahí están los ángeles del propiciatorio sobre el arca mirando mirando absortos el plan de redención se quedan absortos porque conocen cuál es la gloria de Dios nosotros por mucho que estudiamos las escrituras y por muy creyentes que digamos ser no podemos imaginar ni calcular la increíble la increíble majestad de Dios pero el profeta Isaías en el capítulo 6 nos hace una descripción y nos dice en el año que murió el rey Ucías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los ángeles se quedan extasiados asombrados viendo como el Dios de la gloria a quienes ellos adoran se ha encarnado se ha hecho un hombre para llevar a cabo el propósito de la redención y salvar a pecadores transgresores de su ley condenados por sus hechos rescatarlos de la muerte asombroso para los ángeles asombroso en segundo lugar vamos a ver el sacrificio de Cristo como propiciación en el antiguo testamento porque este término está muy relacionado con espiar en Levítico capítulo 17 versículo 11 nos dice que la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona por eso los sacrificios constituían un hecho solemne derramamiento de sangre todos los sacrificios que se llevaban eran degollados todos eran degollados todos eran degollados la sangre no cesaba de emanar de todos los sacrificios que allí se estaban llevando de hecho el propósito del incienso que Dios pone como uno de los aromas era por el increíble dor de la sangre todo un día derramando sangre abriendo luego los sacrificios con todas sus vísceras aquello debía ser nauseabundo y el Señor ordenó entonces que hubiera fuentes de incienso para quitar todo ese mal olor de en medio de todo lo que estaba produciendo la putrefacción y el hedor de todas las vísceras de los animales así que la sangre era recurrente para impactar en todos aquellos que se acercaban a adorar lo que supone el pecado derramamiento de sangre derramamiento de sangre no es algo pueril para pasar por alto no 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 tú podías ver allí continuamente el derramamiento de sangre continuamente la idea que contiene esta palabra en el antiguo testamento que se traduce por expiación es cubrir cubrir pero en relación a lo siguiente en primer lugar cubrir en referencia al pecado el que ofrendaba iba a ser cubierto en segundo lugar el propósito y el efecto que produce ese término cubrir es limpiar perdonar y en tercer lugar esta referencia está hecha únicamente en cuanto a nuestra situación delante de Dios la etapa del propiciatorio cubría cubría a consecuencia de haber transgredido la ley de Dios la situación en la que se encuentra el hombre hace imprescindible la propiciación imprescindible todos los rituales de sacrificios del antiguo testamento tenían a la vista el propósito de cubrir el pecado de espiar el pecado para que de esa manera la ira de Dios no recayera sobre el pecador cubrir tapar impedir así que Cristo es como aquella tapa que se pone sobre el arca Cristo es quien nos cubre quien nos evita la ira de Dios es lo que hace Cristo como nuestra propiciación la ira de Dios no llega a nosotros porque la propiciación está en medio es Cristo quien asume sobre sí como propiciador todo lo que Dios todo lo que la ira de Dios debería descargar sobre nosotros por eso son muchos los textos en las escrituras que hablan de Cristo en este sentido aún siendo del antiguo testamento salmo 119 mi escondedero y mi escudo eres tú mi escondedero y mi escudo de quien tenía el salmista que esconderse sino de la ira de Dios Isaías 4 6 habrá un abrigo para sombra contra el calor del día para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero quien iba a ser ese refugio contra el turbión contra una tormenta terrible quien iba a ser el refugio sino Cristo por esa razón la escritura adjudica a Cristo el papel de propiciador Cristo es quien nos cubre Cristo es quien hizo desviar la ira de Dios que debía recaer sobre nosotros a causa de nuestros pecados y él se pone como la propiciación en medio el propiciatorio él nos es propicio al asumir sobre sí la ira de Dios la condenación que merecíamos aplacando de esta manera la ira de Dios y satisfaciendo su justicia y lo hace como nuestra propiciación la propiciación que llevó a cabo Cristo tiene un gran alcance por un lado la ira y el enojo de Dios que con justicia se debe aplicar a todos los hombres por causa de sus pecados es desviada de aquellos a quienes Dios llamó a la salvación porque para ellos Cristo es su propiciación y de esta manera Dios puede desplegar sobre el pecador toda su gracia por eso nos dice la escritura por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros yo es que tengo mucha fe sí, sí, sí esto no es de vosotros es un don de Dios no es por obras ni siquiera la fe que tú dices tener la puedes aportar como una obra porque no es una obra es un don de Dios y Pablo dice en Romanos 3.21 pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley por los profetas la justicia de Dios ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios? dice Pablo por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación Dios aplica su justicia su justicia no la va a pasar por alto su ley no la va a transgredir Dios mismo su justicia se tiene que aplicar ¿y sobre quién la aplica? no sobre nosotros sino sobre Cristo creyendo por tanto en la veracidad de la palabra de Dios creyendo en la veracidad del sacrificio de Cristo reconociendo nuestra verdadera situación delante de la ley es a lo que la escritura le llama fe yo creo a Dios creo que lo que dice en su palabra es verdad creo que soy pecador creo que necesito un salvador y creo que Cristo es mi salvador esta es la fe así vemos como Dios actúa en base a su justicia y Dios aplica su justicia por eso se nos dice en Juan capítulo 3 el que no cree en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él y esto es algo que Dios tiene contra aquel que no cree en su hijo porque este es el mayor de los pecados la gente piensa que los pecados es robas asesinas no, no el mayor de los pecados es no creer en Cristo ese es el mayor de los pecados ese es el pecado que te llevará al infierno ese es el pecado con todo esto delante viendo la postura clara y definida de Dios contra el pecado y contra el pecador ahora miremos a Getsemaní al Calvario y nos encontramos con el hecho de que Cristo se puso a sí mismo como sacrificio para que la ira de Dios no se descargara contra el pecador era necesaria la sangre y que hizo Cristo derramó su sangre por eso el sacrificio de Cristo tenía que ser cruento porque es así como estaba establecido en la ley derramó su sangre en este sentido es nuestro sustituto nos sustituye es el justo quien se pone en el lugar de los injustos en sentido judicial esto supone ser tratado delante de la ley de Dios como si el mismo hubiese cometido nuestro pecado esto es lo que Cristo hizo como si el mismo hubiera cometido nuestro pecado y entonces la ira de Dios se descargó sobre él por esta razón dice la escritura que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros para que la ira que procedía de su justicia y de su santidad fuese aplicada sobre Cristo y entonces la ley queda satisfecha y la justicia queda aplicada por esta razón Cristo cumple todas las exigencias de la ley que demanda la muerte del culpable y al entregarse a la muerte el justo por los injustos Cristo satisface las exigencias perfectas de la ley que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Cristo satisface la ley de Dios y entonces nosotros somos declarados inocentes así podemos entender cuando la escritura nos dice que él es la propiciación por nuestros pecados es quien se interpone entre la justa ira de Dios que condena al culpable y nosotros que somos los culpables y que merecemos la condenación eterna Cristo es la propiciación se pone entre medias en medio está Cristo de manera que ahora ya no queda nada en Dios respecto a su ira sobre aquellos a los que Cristo vino a salvar no queda nada de la ira de Dios sobre aquellos a quienes Cristo vino a salvar aquellos que le fueron dados por el Padre antes de la fundación del mundo porque de todo aquello que la ley nos acusaba Cristo ya lo ha asumido personalmente Cristo ya ha pagado con el precio de su sangre de su vida ya ha pagado por nuestros pecados el matiz aquí es que Cristo no vino para hacer posible la salvación no Cristo vino para salvar no vino para hacer posible la venida de Cristo y su muerte en la cruz no es una posibilidad para ver a quien le gusta y entonces que lo escoja y se salve porque como ya decíamos antes nadie se salvaría Cristo vino para salvar a un número definido de personas que son todos aquellos que el Padre le dio antes de la fundación del mundo y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo así que estamos ante un asunto legal el juez es el que determina quienes son imputados y quienes no como Cristo muerto por su pueblo entonces Dios nos es propicio Dios nos es propicio no quiere decir que vamos a tener un excelente trabajo y vamos a ganar el doble que nuestro vecino y que vamos a tener una casa más grande que la de nuestro vecino y que todo nos irá fenomenal en este mundo no, no, no que nos es propicio es que la muerte y la condenación eterna a la que nuestros hechos nos llevaban ha quedado invalidada en eso nos es propicio en el asunto más trascendente de nuestra existencia la eternidad Dios ha sido propicio con nosotros al darnos vida eterna en Cristo por lo cual él derrama sobre nosotros todo su favor toda su complacencia todas sus bendiciones ya no queda nada por parte de la ley que sea imputable a aquel por quien Cristo murió todo está satisfecho y cumplido en Cristo a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre Cristo lo pagó y de esta forma todo lo que es Dios y todos sus atributos su santidad su justicia su fidelidad su omnipotencia su omnipresencia su omnisciencia todo actúa a favor de su pueblo otra cosa es que nosotros no queramos verlo y que tengamos la mente a veces desviada pero todo esto es lo que Dios en este mundo incluso nos está dando todo va a nuestro favor no es todo lo que nosotros queremos pero si es todo lo que nosotros necesitamos que es distinto ¿a qué conclusión nos lleva esto? la primera es que la ley debe quedar satisfecha eso todos lo debemos tener claro el asunto es si se satisface en Cristo y entonces el pecador queda liberado de esa condición y de esa condena de muerte porque es Cristo quien recibe la ira de Dios o si el hombre rechaza a Cristo rechaza su palabra y entonces debe asumir directamente las imputaciones de la ley así que o Cristo asume las imputaciones de la ley o el hombre asume las imputaciones de la ley ese es el fin de toda la historia y ya sabemos que es una cosa terrible caer en manos del Dios vivo el Dios bondadoso misericordioso que nos pintan por ahí en los tebeos que es lo que más pulula de aquí para allá el Dios tan amoroso de todas las religiones cristianas en el día del juicio algunos van a ver el amor de Dios Dios puso a Cristo es decir Dios no perdonó a su hijo porque muchos piensan que a ellos si se les va a perdonar pero Dios no perdonó a su hijo a su hijo no lo perdonó hizo que el justo pagase por los injustos lo puso a él como nuestra propiciación él ha sido dado para que sea refugio de pecadores pero la ira de Dios se derramará sobre cada pecado que se ha cometido en este mundo sea quien sea quien lo haya cometido así que si alguien no está en Cristo debe tener más bien terror de lo que le espera Pablo dice en Romanos 2.8 y 9 ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo así que aquí lo del amor de Dios y que todos vamos al final a ser salvos porque Dios es muy bueno esto no tiene mucho sentido en las escrituras vamos es que no aparece por eso la verdad acerca de la propiciación de Dios en Cristo es de tanto valor porque él es puesto como el perfecto y completo refugio para que nosotros podamos ser cubiertos de las imputaciones que tenemos ante la ley de Dios por causa de haberla transgredido de hecho el papel fundamental que trajo Cristo a este mundo no fue meterse contra el imperio romano ni contra las autoridades establecidas ni contra estos o contra los otros vino con un propósito específico y se centró exclusivamente en eso Lucas 4.17 se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres no a los pobres de dinero a los pobres de espíritu me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor Dios es propicio esto vino a atraer Cristo un mensaje para anunciar las nuevas buenas por las cuales rescata de la muerte a quienes estaban bajo el imperio de la muerte fue Cristo quien vino con el mensaje de liberación y de rescate pero recordemos que la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia sobre cada pecado que se haya cometido por tanto hoy también que raro es un día para llamar al arrepentimiento hoy también hoy también es un día para llamar a aquellos que confían en sus propias fuerzas o que tienen a Cristo como un talismán mágico que les va a sacar de sus problemas milagrosamente o que simplemente se acuerdan de él cuando hay una necesidad o simplemente ni les preocupa el asunto pues ojo con el Cristo que se anuncia en las escrituras porque Dios no dará por inocente al culpable y hoy un día más somos expuestos al mensaje del evangelio para los creyentes un recuerdo de todo lo que en Cristo tenemos y la satisfacción que podemos encontrar en él para los que no son creyentes que se piensen bastante bien en quien han creído o si han creído en algo en alguien y cuáles son los pasos que tienen que dar para salir de su situación algunas preguntas para concluir la primera eres consciente de lo que el término propiciación implica para ti ¿qué implica para ti? la segunda ¿te has dado cuenta de que Dios no socorrió a nadie más que a la descendencia de Abraham ni socorrió a los ángeles ni socorrió a la descendencia de Adán solo y exclusivamente a la de Abraham ¿sabes qué significa esto en tu caso? la tercera ¿has visto como Cristo se identificó con esta simiente hasta el punto de encarnarse con un propósito específico ¿y sabes cuál es ese propósito para ti? ¿y la cuarta? como la ley debe quedar satisfecha ¿estás seguro de que Cristo la satisface por ti? ¿realmente Cristo es tu salvador? ¿puedes mostrar evidencias de que esto es una realidad? ¿o eres de los que tienen un lenguaje religioso pero no hay evidencias de obediencia no hay testimonio de una vida recta o un tercer grupo te duermes en los cultos y no es porque hayas estado de guardia esta noche desconectas durante la predicación porque me aburre con esto lo que estás haciendo es despreciar su palabra porque ¿te crees que esto no tiene nada que ver contigo? ¿seguro? el que Cristo viniera a este mundo no es algo que debas pasar por alto porque cuando vuelva por segunda vez o te llame a su presencia si Cristo no es tu escondedero contra el turbión si Cristo no es tu propiciación la justicia se aplicará implacablemente sobre ti por los siglos de los siglos así que no es algo trivial lo que estamos hablando el justo murió por los injustos dice Salomón el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre estás aquí preparándote para la eternidad así que deberías pensar bien qué camino tomas delante de Dios vamos a terminar la oración a la oración de Dios oído ¿no? para la oración Gracias.